Bueno, muy buenos días familia, aquí estamos una vez más con ustedes presentándoles un video, pues ya andamos acá despuntando el maicillo de lo que pues es la cosecha de lo que teníamos como canal y ahí andan los chicos, y aquí pues viene ya el rico desayuno vamos a ver qué nos traen estas niñas de sabroso para comer acá como siempre, ya ustedes ya saben que acá en el campo la comida es más sabrosa así es, saluditos para todos, esa linda gente que está pues apoyando Hola, buenos días, bienvenidas, pasen adelante Gracias, es el tigre, no me deja pasar El tigre le salió, le salió el tigre a la chapulina ahí está, miren se me atravesan el camino y qué tal, cómo amanecieron hoy? bien, gracias a Dios está bueno, ahí está, miren, ahí vamos dejando regadito el maicillo, el sorgo hay que hasta ellos se alegran de verlas llegar pues sí Venga, osita, vengase, osita, venga, vengase, 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 bueno aquí está el comedor, vengase, ahí, vengase, ahí está, bueno ahora sí. Bueno, entonces, ahora sí Angelito, la asustaron, no, no, pensaba que la habían asustado, cansada, pero no se le cayó, no, no, ay, porque se la habían dado a ella, no, pero ya no me caigo, ay, ya no, Que hoy ya se pone, este, trinquetes así a los lados para no caerse, o que es lo que ha hecho, no, las vitaminas están caendo bien, las vitaminas, y la emeralda, como está la emeralda, como siempre, bien. ¿Con gripe? No, ya se me está quitando. Ay, a mí me está comenzando, usted me lo está pasando. No, el normal es bello, ¿no? Pues de pancón. Pues sí, entonces, ¿todo bien? Excelente. Ah, bueno, bueno. ¿Y Charito? ¿Cómo estás? ¿Ya te picó el maicí? Yo veo que te venís rascando. Y que me fui por otro camino. ¿Perdida andabas? Y qué terrible lo que te pasó. Qué terrible la vida. ¿Y la chelita? Muy bien, con todos los poderes, pero haciendo ejercicio. ¿Y eso? Ah, en bicicleta. En bicicleta venía haciendo ejercicio. ¿Por qué? Traía en bicicleta. De verdad, y no, la dejaron. Ahora, la dejaron. Y no le cantaron la canción, lleva, lleva, llévame en tu bicicleta. Ay, Dios, ¿cómo las iba a traer? Qué barbaridad, bueno. Ya la subida se quedaba bastante. Ahora, la trapello, la tengo subida a tres pedazos. ¿Sí? Tres pedazos subida, otra pedazos. Con la bicicleta jalando. Con la bicicleta, sí. Pero la subida. Ya, a ver, cuando la baje va a ser más fácil. Pues sí, de bajada es más fácil. A ver, Chapulincita. Y tú, ¿qué nos traes hoy? Pupusas. Ah, pupusas salvadoreñas. Y casuchitos. ¡Ja! ¡Qué rico! Ay, viene el plaguero. Bueno. Entonces, acá le voy a dejar estas imágenes mientras ellas comienzan a sacar las pupusas. Y, ahí anda la plaga de Chapulines. Allá viene. Miren. Bueno. Ahí llevamos el corte ya de lo despuntado. A ver, ¿qué horas terminamos? Si es que terminamos hoy o mañana. ¿Verdad? Así es que. Bueno. Vamos a ver. Por aquí andamos la tropa de Chapulines. Café, café. Y viene el chulo papi. Chulo, papi chulo, papi chulo. ¿Y qué anda? O sea que, no, abribo ya anda. ¿Qué andas comiendo, León? Buenos días, conejo. Pasé adelante. Gracias, gracias. Bienvenido al comedor. ¿Al comedor? Sí. Aquí está el comedor. Sí, ahí por ahí lo puedo poner. Potándome la cama y el... Ah, no, 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 no es de que las pongas. Es de que te estés por ahí cerquita. Sí. Así es, sí. ¿Sí, juez? ¿No ha costado aquí salsa de conejo? Sí, sí. Ahí ya hemos traído un mozo el más grande. Linser. Vaya, Linser. Vaya, Linser ahí. Nos ha venido a ayudar Linser. Hermano de Kenia. A mí sí. Que ellos no hay entretención. Con salsa picante. Ah, este sí. Y pues también por aquí está el peluquero. Así es. Que anda en acción. Así es. Como siempre. Pues sí, siempre en acción. La cosa es no parar. ¿Verdad? Sí. Ya está William también. Estamos ahí. Saluditos para todos. Ahí está William. Bueno, aquí andamos en acción. Estamos trabajando. Y es por esas razones de que aquí estamos en movimiento. Así es. Bueno. Y vamos a ver aquí cómo está. Vaya, picante. ¿Picante? Sí, picante por favor. Ay, sí. Por favor, con chile. El café de Luis. Ahorita. Casiosa pensé que era yo. De dos o tres. Casiosa pensé que era yo. ¿Ah? Yo, otra. Casiosa pensé que era yo, dice. Ya le di el café. Ay, está el mío. Le metieron al fuego del birchis. Pero, don Juan, usted ya tiene café. Sí, ya yo le llevé. Pues sí. ¿Aquí lo guardan? Sí, guarden. No, como la dijeron a medio, un chapulín. En la pancha, guarden. Dejen ahí. ¿Qué era el charito? Guarden ahí, charito. ¿Vas a echar? Bueno, don Barra, a ver qué pasó, ¿verdad? Mami, ¿cuál es una estrella? Se durmió. Mañana va a venir él. Se durmió a la cobija, dice. La nona ya durmió. Se durmió a la... Allá va a sobrar, desde luego, la chara. No, es que salga, es que no pica. Se me pica, se me pica. Sí, yo quiero a la pica. ¿Y cuántas pidieron? ¿Pidieron picante bastante? La mayoría es picante, que le gusta. ¿O no? Bien va. ¿Revuelta, Lucia? Pero hay picante, si te ve. Vaya lo bueno es que haya picante. ¿El charito de cual quieres? Niña de ahí. Sentate, porque te va a caer. Se te va a caer. Oiga, por ahí anda el molino también. Desgranándole maíz, anda. Le vamos a dar acá unos... Le vamos a dar unos siete días de sol, quizás, para amontonar el maízillo y desgranarle. ¿Verdad? Sí, puede. Así es. A ver si le podemos firmar allí, cuando estemos en la de Granada. Lo que pasa es que allí ni se oye, allí no se oye nada. El molino hace... De ver ahí, José. ¿Qué se hizo? Sí, ya no hizo. Ahí está. ¿Dónde? José. ¿Lo ven para acá? ¿Ahorita? Ya va, baby. ¿Qué quieres? 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 ¿Están buenas o no están buenas? Sí. ¿Sí? Bueno, pues provechito a todos. Gracias. ¿Y a la yeye le gusta el picante o sin picar? Sin picar. Ah, no le gusta el picante. Y con el picante da más hambre. Yo con eso siento que me da más hambre. La siento más sabrosa. ¿Qué quieres? ¿Café? Bueno, saluditos ahora a toda esa gente que siempre está ahí pendiente y que nos acompaña donde quiera que vamos. Que siempre está con nosotros, acompañándolos en las... En las caminatas, en los convivios, en los desayunos en el campo. Gracias por estar aquí con nosotros, presente. Gracias por estar ahí. Recordándose tal vez de los tiempos que ustedes también vivieron. Así es que, bueno, con esto vamos a ir dejando este video. Y saluditos y bendiciones para todos. Y nos vemos en un próximo video. Y nosotros somos... La familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!